El que trate de salvar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. En el Evangelio de hoy, Jesús pone como ejemplo a la mujer de Lot. Recordemos la historia. Lot, sobrino de Abraham, está siendo salvado junto con su mujer y sus hijas de la ira divina que está cayendo sobre Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot, en algún momento subiendo a la montaña, mira hacia atrás y se convierte en un bloque de sal. Queda petrificada. Y a veces nosotros somos como la mujer de Lot. Vamos caminando bien, contento con nuestra fe, hasta que aparecen las dificultades. Y esas dificultades nos hacen mirar hacia atrás, añorar cuando no vivíamos en el bien, cuando no hacíamos las cosas correctamente. O mirar a los de al lado, que son bastante deshonestos y les va aparentemente muy bien. Y entonces, cuando caemos en esta tentación, nuestro corazón se queda hecho un bloque de sal. Jesús nos invita a tener esperanza. La esperanza significa confiar en la fuerza de la palabra, en la bondad de vida que la palabra trae, en la plenitud y en el premio eterno. La esperanza significa no mirar hacia atrás, sino caminar en medio de las dificultades, redoblar el esfuerzo, el amor y la entrega a Dios. ¿Te animás?